Pasada la página del juego ante Paraguay, los jugadores nacionales se concentran en su próximo rival, la selección de Panamá. Uno de los que habló de los canaleros fue el lateral izquierdo, Junior Díaz, quien reconoció el nivel de los vecinos del sur. Sabemos que la característica de los jugadores panameños es el choque, la fuerza y ellos van a ir con todo también. Somos ahora la selección a vencer. Por otra parte, el defensor Oscar Duarte dijo que ya saben sobre el juego que realiza su próximo rival, pues comentó que son un equipo fuerte en cada una de sus líneas. Sabemos el tipo de juego que ellos tienen, sabemos que tenemos que ir allá a tratar de hacer un buen partido y bueno, seguir haciendo lo que venimos haciendo porque, como le dije antes, venimos haciendo bien las cosas, lo que hay que tratar de hacer es ratificar lo bueno que trabajamos. La escuadra nacional viajará el próximo lunes a suelo panameño para enfrentar a los locales.